Y hola que tal gente de YouTube, el día de hoy estamos en un nuevo videazo y como diré la canción, aquí estamos, porque no se crean traigo pegada esta canción, pero no porque me guste, sino porque la he visto en un millón de TikToks y así que ya me tienes hasta la madre el día de hoy tenemos un nuevo video, tenemos este nuevo paquetazo que nos llegó y esto es gracias a que Mercado Libre tuvo la pésima decisión de darme mercado crédito no me den mercado crédito, que no ven que soy un comprador impulsivo y más de figuras, que no ven que a un estudiante nunca le deben de dar crédito no saben eso, que no saben que un estudiante no puede hacerse cargo de su propio dinero aún estoy chiquito, no se crean chavos, no se crean, o bueno si se crean la neta todavía no soy responsable de mis finanzas y este es un claro ejemplo la verdad es que compré dos lotes de brutes, ya se los voy adelantando en este primer lote que me llegó, no vienen todos los brutes este, compré, creo que en este no sé cuántos compré si es que compré como 20 y dirás, ¿por qué compraste tantos brutes, man? la verdad es que sí, están bonitos, pero compra más figuras podrías haber comprado marines, este, algo más yo les diré, cállate, yo quiero comprar las figuras que yo quiera la verdad es que sí las compré en un sobrepeso no se los voy a mentir, las compré como en 120 pesos no se crean, no, como en 100 pesos cada una el envío realmente fue lo que me salió caro este y me las enviaron en esta cajita de canelitas y ahora ando tratando de abrir esta cajita de canelitas pues con mis tijeras que me dieron para que no me mataran el kinder ¿vieron chavos? ya abrimos esto y ya nada más falta abrir esta parte y listo y ahora pues como os sigo diciendo, la verdad es que me gustan mucho los brutes de Hero 2 Hero 2 es uno de los juegos preferidos por toda la comunidad incluyéndome y ver que están retornando varios aspectos de este videojuego la verdad es que me crea mucha nostalgia ya hemos visto que han tratado de sacar moldes como de figuras de brutes de Hero 2 y pues sí, se han parecido un poco pero no han dado tanto el vistazo en verdad que los hayan sacado fue como un par de aguas para mí para decir, wow, están geniales y la verdad es que uno los premio a costumatizar y otro es mandarles a hacer banderitas y bueno, recrear escenas lamentablemente algunas figuras de Hero 2 que hemos visto por ejemplo Miranda o Johnson que pues simplemente lo puedes hacer cambiándole la cabeza a un marín y comprando el Marauder pues te ahorra los 500 pesitos pues hemos visto que han subido mucho de precio Johnson y Miranda pero bueno este aún no es el caso y veamos ay ya salieron acá andan ay la neta esas bolsitas las amo yo no sé ustedes pero este tipo de bolsitas que son como de vean que son como de juguetitos así medio vintage o medio de china o no sé a mí me gustan mucho estas bolsitas aparte sirven excelente para guardar accesorios y ya no comprar tantas cajitas y miren acá tenemos la primera tropa yo la verdad de todo les quiero poner carabina y bueno cañones, broods y todo esto pero la verdad esta es lo que nos salió y bueno vamos a esperar para que lleguen los demás ya nos falta comprar unos cuantos Spectra y a ver esperen creo que vi que me monté a mano y me asusté no, sí y ya pero bueno eso ha sido el paquete express del día de hoy y quise subirlo porque pues bueno es mi canal al final de cuentas y bueno vamos a seguir comprando más cosas un poco más constantemente ya que pues ya tengo un poquito más de tiempo libre ya que pues bueno cosas de destino así que espero les haya gustado y se hayan entretenido un rato y pues bueno hasta pronto